Estás viendo el Noticiero Telemundo, Costa Central. Se termina julio y llega la temporada de regreso a clases y un reto para el bolsillo de los padres de familia en la Costa Central. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos al Noticiero Telemundo, Costa Central. Sandy Santos habló con padres de familia que están buscando ofertas para tratar de ahorrar, pero al comprar útiles y ropa para sus hijos, el gasto es grande e inevitable, aseguran. Aquí el reporte completo. Padres de familia acuden a las tiendas departamentales para las compras de último momento, ya que algunos distritos inician el ciclo escolar el próximo lunes. Siempre me agarro mi tiempo, en las aulas ponen ofertas y aparte también te agarran tu ID y con la ID del estudiante te hacen un descuento como de 20% y esa es una buena manera de ahorrar si tú tienes varios hijos. Cecilia es madre de cuatro y hace un presupuesto de gastos cada año. Algunos padres dijeron fuera de cámara que los gastos son muchos, incluso más que otros años, pues se vieron afectados por las tormentas de marzo, ya que su ingreso dependía de la agricultura y apenas se están recuperando. De acuerdo con la encuesta hecha por estatista, en promedio un hogar gasta hasta 800 dólares en útiles escolares, electrónicos y ropa para el nuevo ciclo escolar. Algunos distritos escolares requieren el uso de uniformes, esto se convierte en un gasto adicional para algunos padres, así que buscan las mejores ofertas en tiendas de descuento. Algunos padres dicen que ahorrar y comprar por oferta no es suficiente y los hermanos menores se comparten ropa de años anteriores. Muy pesado, se gasta mucho dinero y ahorita como que el dinero rinde menos, así que esa sí es una buena opción que agarren como un mes y vayan comprando de poco en poco para que no se les haga pesado. El Distrito Escolar de Santa Rita inicia el ciclo escolar la próxima semana y dicen estar preparados para atender las necesidades de los padres. La doctora Melissa Alderman dice que están intentando basar sus acciones y sus programas en las necesidades de las familias. También tienen el Centro de Recursos para Familias donde pueden atender cuáles son sus necesidades o ponerlos en contacto con estos recursos. En otros distritos escolares como Alizal, también ayudaron a los padres de familia regalando zapatos para el nuevo ciclo escolar. En Salinas, Sandy Santos, Telemundo, Costa Central. Gracias, Sandy. Para revisar los recursos disponibles para ayuda de útiles escolares, los invitamos a visitar nuestro sitio web, telemundo23.com. Gracias.